De 1965, Restaurante La Cascada, en San Rafael de Escazú, costado oeste de Súper Azareto. Reserve ya al 2228-9393, La Cascada State House. ¿Qué hay detrás de una gota de agua de la AIA? Hay recurso vital. Hay trabajo e inversión. Hay investigación. Potabilización. Tratamiento de aguas residuales. Hay salud y desarrollo. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica. Porque cuidamos hasta la última gota. Porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. La mañana cambió. Acompáñenos y participe con su opinión. Ahora, todos los días, a las siete y veinte minutos de la mañana. Su programa Horizontes. Horizontes. Seguridad ciudadana. Asuntos comunales. Tema de su interés. Aquí, a las siete y veinte minutos de la mañana. En su programa Horizontes. Por Radio Centro, noventa y seis punto tres FM. Gracias por acompañarnos y participar durante estos trece años. Horizontes. Nuestra naturaleza. Esa por la que el mundo nos conoce. La que nos hace valorar lo que amamos. Y la que desde pequeños nos enseña a reír, a soñar y a estar juntos. Sí, es la naturaleza que nos hace cuidarnos a nosotros mismos y a quienes nos visitan. Si está en nuestra naturaleza cuidarnos juntos, hagámoslo. Un mensaje del Instituto Costarricense de Turismo y el Gobierno de la República. Bienvenidos a eventos sociales y empresariales Hotel Palma Real en Sábado Norte. Con asesoría profesional para el éxito de su evento. Comparte con nosotros en un lugar céntrico y de excelente ambiente. Restaurante abierto al público con buffet temático entre semana. Visítenos en nuestro sitio web www.hotelpalmareal.com Y sea parte de nuestro club Loyalty Hotel Palma Real. Acumule puntos canchables por cenas, estadías en hoteles y atractivos servicios. En Hotel Palma Real premiamos su preferencia. Hotel Palma Real en Sabana Norte. Teléfono 2290-5060 O contáctenos a nuestro correo info arroba hotelpalmareal.com WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42 Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42 Despertar cada día A empezar la vida una vez más Hasta encontrar en el horizonte La música Horizonte Como un sueño que no tiene final Horizonte Entre el cielo y el mar Este es nuestro lugar Buenos días Buenos días a nuestro compañero Rolando Jiménez en los controles principales Le damos los buenos días a don José Gustos y a don Alex Romero en el estudio de grabación Igualmente Igualmente muy buenos días para don Brian Peraza y nuestro compañero Luisito encargado de redes sociales Y a ustedes amigos y a ustedes amigos y amigas este servidor Edgar Ouell en nombre de todo el equipo les dice gracias Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este programa de cultura ciudadana de horizontes que inicia ya Gracias amigos Gracias amigas Por atender nuestra invitación Horizonte Su programa de cultura ciudadana Siempre de 7 y 20 a 8 y 20 de la mañana Aquí en 96.3 en FM 96.3 en FM Radio Centro para todo Costa Rica Y para aquellas personas que tienen que apartarse de su aparato de radio no se preocupe Usted nos puede seguir escuchando en cualquier parte del mundo En el medio de internet Usted nos ve A través de Nuestra página en Facebook La página en Facebook nuestra es muy sencilla el nombre Programa Horizontes Costa Rica Facebook Programa Horizontes Costa Rica Ingrese ahí Le da me gusta a nuestra página Y de inmediato usted podrá seguir recibiendo audios, videos, noticias, todo lo que vamos publicando a nosotros Hoy tenemos con nosotros un tema muy importante Ya está nuestro invitado Listo para que ustedes y nosotros aprendamos cuáles son nuestros derechos Cómo defendernos de este acoso de las tarjetas de crédito ¿Cuál es el bombardeo? Que los combustible ¿Purgence? ¿Cuál es el responsible? ¿Qué medio de suquisito de crédito de las tarjetas de crédito? Y la que Wol la tranquilidad, y entramos en un embrollo donde salir de esas deudas cuesta muchísimo. Compramos un electrodoméstico que cuesta 50 mil, 150 mil colones, y terminamos pagando 450 mil, 600 mil colones. Este tipo de intereses abusivos está quitándole la paz y la tranquilidad a más de 500 mil personas que hoy día enfrentan juicios por atrasos con los pagos de sus tarjetas de crédito, con estos intereses de garrote. Para hablar sobre este tema, ya está nuestro invitado, solamente quiero recordarles nuestro WhatsApp, para que ustedes puedan participar con sus consultas, con sus preguntas, con sus comentarios, anótelo ahí el WhatsApp del programa Horizontes, con mucho gusto le daremos llegar a nuestro invitado a las consultas 8341-4142. Anótenos ahí sus contactos telefónicos, WhatsApp Horizontes, 8341-4142. Ahora sí, démosle la bienvenida al licenciado Felipe León Murillo, él va a estar con nosotros hoy acá en la mañana como representante de la Asociación Pro Defensa del Consumidor a PRODECO. Licenciado Felipe León Murillo, bienvenido a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, gracias por atender nuestra invitación. Buenos días, don Edgar, muy amable por la invitación a su programa el día de hoy en esta mañana. Gracias. Licenciado, decía yo al principio ahora que a una gran cantidad de costalicenses se le ha quitado el sueño, la tranquilidad y la paz con este asunto de las tarjetas de crédito, pero quizás empezamos para los oyentes de Horizontes para conocer un poquito más qué es la Asociación Pro Defensa del Consumidor a PRODECO, cómo nace, cuáles son, su día a día, cuál es su trabajo y cómo puede beneficiar a los oyentes de Horizontes. Sí, correcto, don Edgar, muy amable por la oportunidad. La Asociación de Protección al Consumidor a PRODECO nace hace tres años como una iniciativa de un grupo de profesionales especialistas en derecho de consumo, en derecho en general, la parte jurídica, la parte financiera, económica, administradores, tecnología y otra serie de disciplinas, preocupados porque en Costa Rica se tenga una educación financiera aceptada para que los ciudadanos y también mecanismos para brindar acompañamientos y soluciones de los consumidores que se ven en los Estados Unidos. Tenemos unos problemitas ahí por la zona donde va en este momento el licenciado Felipe León Murillo, no se preocupen, vamos a restablecer la comunicación en cualquier momento, ya lo sabíamos que iba a pasar por una zona de difícil cobertura, pero en cualquier momento nuestro de cabina nos va a avisar Rolando en el momento que restablezcamos la comunicación, no sé si ya estamos listos, don Felipe. Sí, yo los escucho perfectamente. Ok, continuemos. Sí, entonces les decía que la asociación, la asociación de protección al consumidor nace como una asociación precisamente amparada a la ley de asociaciones de la República de Costa Rica en donde un grupo de profesionales nos reunimos y fundamos esta organización sin fines de lucro para defender a los consumidores que se vean afectados de alguna u otra manera en su diario vivir con productos o servicios financieros, con prácticas abusivas, con cláusulas abusivas en contratos y en este caso concreto que nos convoca hoy, que ha sido la invitación que hemos recibido esta asesoría legal de APRODECO, es para conversar y explicarle un poco a los oyentes sobre el primer proceso colectivo en Costa Rica en su historia jurídica, judicial que se está implementando en contra de la usura, el pueblo de Costa Rica versus la usura a través de la asociación de protección al consumidor financiero APRODECO que es el instrumento idóneo para llevar a cabo estas denuncias colectivas. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que se está viendo afectada de alguna u otra manera con créditos, con tasas de interés usureras puede acudir a asociarse a APRODECO para formar parte de esta denuncia, proceso colectivo penal que pretende la indemnización a los afectados, la recuperación, el pago de todos los dineros pagados en exceso por concepto de tasas de interés usurera. Es decir, en Costa Rica tenemos el ordenamiento jurídico prevé actualmente en el Código Penal, el artículo 236 prevé el delito de la usura. El derecho internacional, el derecho comparado, tiene herramientas suficientes y en Iberoamérica tenemos países como Colombia, Chile y otros que han previsto tasas de interés y la fijación de porcentajes en las tasas de interés a partir de las cuales habrá usura en los servicios financieros. Costa Rica también asimismo ha suscrito convenios internacionales en las Naciones Unidas, en general con países, suscribió en su momento la Carta de los Derechos Humanos y el derecho del consumidor nace como un derecho humano de cuarta generación. Entonces, con todos estos mecanismos jurídicos, con todos estos principios jurídicos, es que entendemos, tenemos que implementar por primera vez en Costa Rica un proceso que le ponga fin a la práctica abusiva al delito de usura en nuestro país. Eso es fundamentalmente lo que pretende la Asociación de Protección al Consumidor y es que el pueblo de Costa Rica, afectado y golpeado por las deudas, el desempleo, con tasas de interés usureras en sus préstamos, porque por la necesidad y otros factores han tenido que acudir a soluciones de financiamiento que no obedecen a las mejores prácticas comerciales y financieras, se defiendan y exijan y hagan cumplir este derecho que tienen a no ser víctimas de la usura. Estamos en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, hoy tenemos en vivo, en directo al licenciado Felipe León Murillo, él pertenece a la Asociación Pro Defensa del Consumidor Aprodeco y nos está conversando sobre esta problemática del alto endeudamiento con las tarjetas de crédito. ¿Sabía usted, amigo, hagamos números, sabía usted que es mejor esperarse unos meses para comprarse ese sartén eléctrico, esa licuadora, esa pantalla, esa refrigeradora y no caer con aquel asunto de que no se preocupe, usted lo que va a pagar son 15 mil o 10 mil o 20 mil colones quincenales, cuando usted se dio cuenta pagó cuatro veces el electrodoméstico, son intereses de usura. Realmente esto se ha desbandado, las diferentes administraciones de la cosa pública en nuestro país se han hecho de la vista gorda, porque en muchos casos, no en todos, en muchos casos, reitero, no en todos, estos son grandes contribuyentes de las tendencias de partidos y apoyan a un partido o a otro partido, por lo tanto, han logrado venir comprometiendo, digamos, los intereses de quienes deberían de defendernos muchas veces. Por eso, la Asociación Pro Defensa del Consumidor Aprodeco hace esta propuesta para que juntos todas aquellas personas que se ven angustiados, que reciben llamadas, y ahora vamos a hablar sobre ese tema, porque ya tengo algunas preguntas aquí, a través del 83 41 41 42, repito, el WhatsApp nuestro está abierto, usted amiga, usted amigo, nos puede hacer su consulta, su aporte, su sugerencia, a través del WhatsApp 83 41 41 42, saludamos al licenciado Maynor Anchía, que está en sintonía, al licenciado Rafael Ángel Guillén Elizondo, director del OIJ, saludos, don Rafael Ángel, se le quiere, se le respeta, igualmente al licenciado Luis Bonilla Guzmán, que pertenece al sindicato de servidores del Ministerio Público, que está en sintonía, al comisionado Raúl Rivera, director regional de la Fuerza Pública allá en la zona de Guápiles, una zona que están trabajándola fuertemente, nuestro buen amigo Efren, que hace su reporte de sintonía, a través del WhatsApp 83 41 41 42, don Maynor Anchía nos dice, muy buena la entrevista, y muy oportuno el tema, dice el licenciado Maynor Anchía Angulo, claro que sí, todos conocemos gente que está altamente endeudado con las tarjetas de crédito, ahora licenciado, una persona que voluntariamente, por esa necesidad que tenía en algún momento, recibió esa tarjeta, no se percata de lo que llamamos la letra pequeña, donde vienen una serie de cláusulas que bueno, solo le falta pedir el tipo de sangre de la persona, es un acoso, después llaman al papá, al primo, al vecino, al amigo, al jefe, al compañero del trabajo, y todos en algún momento hemos tenido que recibir llamadas inclusive equivocadas, porque habrá también, por qué no decirlo, uno que otro vivillo, o errores, donde dan números equivocados, y después cuando le tocó a uno sacarse esa rifa, quitárselos, bueno, hay que buscar a un colega de ustedes, porque es la única manera, cuando ya a uno les dice, mire, una llamada más, y voy donde mi abogado, es que es una base de datos que hemos comprado, etcétera, 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 donde, hasta dónde se permite este acoso con la cobranza, hasta dónde se permite que sean expuestas las personas con sus patronos, con sus amigos, con sus familiares, con sus parejas, hasta dónde llega la ley, y cómo puede respaldar a un ciudadano que por necesidad, por angustia, aceptó una de esas tarjetas, que luego se convierte en toda una tragedia. Sí, correcto, mire, Costa Rica disfruta desde hace 30 años de herramientas y de instrumentos financieros y bancarios muy útiles y muy buenos para resolver las necesidades y las aspiraciones y los sueños del consumidor, entre ellos la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito como medio de pago, es un medio idóneo, y es un medio práctico, moderno y tecnológico, lo que pasa es que en el pasado y en el presente y en el futuro, los emisores de tarjetas de crédito ofrecen las tarjetas y en nuestro país ha sido particularmente facilitada a diestra y siniestra, llevada a la casa, llevada a la oficina, otorgada por cortesía, otorgada por vendresías, otorgada porque se es miembro de un colegio, de una universidad, de algún grupo social, es decir, es más fácil que nos otorguen una tarjeta de crédito a que nos otorguen un préstamo personal o una operación de crédito formal para alguna otra necesidad financiera. Ese otorgamiento irresponsable de tarjetas de crédito, sin medir la capacidad de pago del futuro deudor de tarjeta, nos ha llevado a lo que usted escribía hace un rato, en que la gente gasta ese dinero, la gente consume ese crédito, se extralimita en ese crédito por muchas razones, algunos por necesidad, otros por caso fortuito, fuerza mayor, otros porque se quedaron sin trabajo, porque nadie está vacunado contra la necesidad, contra la emergencia, contra la desgracia o el desempleo. Entonces, en alguna medida, es una realidad nacional, las deudas crecieron exponencialmente de 4 millones de colones por cabeza, por ciudadano en el 2011, a 8 millones de colones per cápita en el año 2018. Entonces, el sistema financiero está colapsado porque la gente ya no puede pedir más prestado, porque no ha podido pagar y porque hay 500 mil tarjetas en 89 juzgados de cobro en este país, tramitándose el cobro de dinero a favor de los emisores de tarjeta. Entonces, se produce toda una cadena de llamadas, de acoso telefónico, esa llamadera insistente, diaria e incluso varias veces al día, y no solamente al deudor, sino a los familiares y a los demás integrantes del círculo, de las personas cercanas al deudor. Eso está totalmente prohibido. Eso no es legal y no debe el consumidor permitirlo. Hay que grabar esas llamadas, hay que probar el acoso telefónico y con la grabación de esas llamadas insistentes, presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Economía, de Industria y Comercio, en su Departamento de Defensa del Consumidor, en la oficina del consumidor financiero, y en otras instancias, donde ese acoso telefónico es penado, es multado y el culpable, al que ocasiona esas llamadas insistentes, repetitivas, desias, amenazantes, es castigado y recibe su justa amonestación por tal actitud. Me parece muy claro, es una oportunidad para que usted, amiga y amigo oyente de Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, se informe adecuadamente cuáles son sus derechos. Y aquí nos están recordando unos amigos, hemos venido haciendo un llamado desde hace varios días a una persona que si usted lo conoce, lo ha escuchado en cualquier emisora, en cualquier programa de radio, aquí mismo lo ha escuchado al señor Gerardo Viedo, para que de una vez por todas se resuelva este asunto y que a la brevedad devuelva el dinero que se le entregó a don Alejandro Rodríguez para que hiciera un trabajo que nunca se dio. Así es que para don Gerardo Viedo, respetuosamente, un llamado vehemente, respetuoso, pero sí para cumplir como caballeros, como tiene que ser, es mejor devolver el dinerito y listo el asunto, si no se pudo hacer el trabajo, tranquilidad, nadie se va a enojar por eso, igualmente a don Alejandro Rodríguez, que es la persona que recibió en su cuenta ese dinero. Vienen algunos comentarios que estamos recibiendo a través del 83-41-41-42, repito, usted está en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, 83-41-41-42, estamos escuchando a un representante de la Asociación Pro Defensa del Consumidor, conocidos por sus siglas como APRODECO, él es el licenciado Felipe León Murillo, quien gustoso, y nosotros agradecemos públicamente, nos acompaña en la mañana de hoy, acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, recuerde, siempre de lunes a viernes, de 7 y 20 a 8 y 20, somos una opción diferente. En Horizonte, nuestro slogan sigue siendo el mismo de hace 13 años y medio, antes transmitíamos en la tarde, a partir de agosto pasamos en las mañanas. El slogan nuestro es muy sencillo, en Horizontes no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar. Nosotros no estamos plegados a esos medios de comunicación que quieren decirle a usted cómo pensar y cómo opinar, no, 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 eso no se vale, eso no se vale. Las personas tenemos derecho a opinar y a pensar de manera diferente, más bien en la diversidad de opiniones y de criterios se fortalece la sociedad, hay que ser libre para opinar. Continuemos con más acá en Horizontes, a través del 83, 41, 41, 42, hemos recibido algunos mensajes, saludamos al licenciado José Manuel Arroyo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, don José Manuel, tenemos que conversar con usted, ahí lo vamos a estar llamando para molestarlo, gracias siempre por su disposición. Igualmente saludamos al doctor Álvaro Salas Mejías, allá en Heredia, que está en sintonía, don Mario Mazariego nos dice, muy bueno el tema, excelente, don Edgar, lo felicito. Don Hugo López dice, maravilloso que exista una asociación como esta, por favor, ahora nos van a decir dónde localizarlos, claro que sí, ahora después les vamos a decir dónde localizarlos, don Hugo. Dice, yo soy de estas víctimas, me tienen loco con la llamadera de las tarjetas de crédito. Por favor, que nos diga licenciado, a qué hora se pueden llamar, y es cierto que los domingos no pueden llamar, y después de las 7 u 8 de la noche, don Hugo ya le va a responder nuestro invitado. Erick Solano también nos hace una consulta por acá, nos dice Erick Solano, si uno firma, según ellos, uno no tiene nada que hacer. Ah, bueno, es un comentario más bien, uno no tiene nada que hacer, nos dice el licenciado Solano, le dije a un agente de electrodomésticos que era una barbaridad, yo hubiera comprado como cuatro refrigeradoras por los intereses que me estaban cobrando, y me dicen, salado, usted firmó, esa fue la respuesta, en un almacén de electrodomésticos de esos que todos los días nos bombardean para embarcarnos. Bueno, la decisión hay que tomarla con mucha calma, hay necesidades que cumplir en el lugar, eso lo entendemos todos, pero no nos precipitemos, como dice nuestro buen amigo Edi Jiménez, mejor guardo el dinerito y cuando tengo el dinero voy y le compro de contado, o por lo menos pagando la mayor parte. Viene otro amigo por acá, Alonso nos dice, excelente programa, ¿cuál sería la solución real? Bueno, Alonso, siguen en sintonía, ya el licenciado nos va diciendo poco a poco, y viene otro mensaje por acá, Retana dice, buenos días para una consulta sobre el interés de una tarjeta, a ver Retana, escríbala de una vez, no se preocupe, aquí mismo nos describió, puede escribirnos, viene por acá, Soyla Bermúdez, Soyla Bermúdez nos dice, mi hijo tiene una tarjeta, lo están matando los intereses, tiene apenas 22 años, su papá y yo nunca aceptamos esos medios de pago, pero así son los muchachos hoy día, lamentablemente no le podemos ayudar, nos dice Soyla Bermúdez, pobrecita la señora, como buena madre, angustiada. Licenciado, continuemos con las consultas, después de la siguiente pausa, si usted me lo permite, deme dos minutos, hacemos una pausa y retornamos en vivo, en directo a Carhorizontes, hoy con el licenciado Felipe León Murillo, que pertenece a la Asociación Pro Defensa del Consumidor, estamos hablando de los intereses de Garrote, los usureros de tarjetas de crédito que le quitan el sueño a más de 500 mil personas que van para juicio porque no han podido cumplir con sus obligaciones económicas y si hay solución, ahora vamos a entrar en materia una vez que regresemos con el licenciado Felipe León Murillo, no nos cambien, recuerde, somos Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan. Nuestra naturaleza, esa por la que el mundo nos conoce, la que nos hace valorar lo que amamos y la que desde pequeños nos enseña a reír, a soñar y a estar juntos, sí, esa naturaleza que nos hace cuidarnos a nosotros mismos y a quienes nos visitan, si está en nuestra naturaleza cuidarnos juntos, hagámoslo. Un mensaje del Instituto Costarricense de Turismo y el Gobierno de la República. La Cascada State House, nuestra especialidad, carnes a la parrilla y mariscos de primera calidad. En un ambiente relajante y con excelente atención, disfruten su almuerzo, cena familiar o de negocios. La Cascada State House, con amplio parqueo con seguridad e internet inalámbrico. Desde 1965, Restaurante La Cascada, en San Rafael de Escazú, costado oeste de Super Sareto. Reserve ya al 2228-9393, La Cascada State House. ¿Qué hay detrás de una gota de agua de la IA? Hay recurso vital. Hay trabajo e inversión. Hay investigación. Potabilización. Tratamiento de aguas residuales. Hay salud y desarrollo. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica. Porque cuidamos hasta la última gota. Porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. La mañana cambió. Acompáñenos y participe con su opinión. Ahora, todos los días, a las siete y veinte minutos de la mañana. Su programa, Horizontes. Horizontes. Seguridad ciudadana, asuntos comunales, tema de su interés, aquí, a las siete y veinte minutos de la mañana, en su programa Horizontes. Por Radio Centro, noventa y seis punto tres FM. Gracias por acompañarnos y participar durante estos trece años. Horizonte, este es nuestro lugar. Bienvenidos a Eventos Sociales y Empresariales Hotel Palma Real en Sábado Norte. Con asesoría profesional para el éxito de su evento. Comparte con nosotros en un lugar céntrico y de excelente ambiente. Restaurante abierto al público con buffet temático entre semana. Visítenos en nuestro sitio web www.hotelpalmareal.com Y sea parte de nuestro club Loyalty Hotel Palma Real. Acumule puntos canjeables por cenas, estadías en hoteles y atractivos servicios. En Hotel Palma Real, premiamos su preferencia. Hotel Palma Real en Sabana Norte. Teléfono 2290 5060. O contáctenos a nuestro correo info arroba hotelpalmareal.com Cuando jugas lotería, ganamos todos. En el dos mil dieciocho, la Junta de Protección Social destinó más de dos mil doscientos billones de colones a la atención de personas con discapacidad mental, física o sensorial. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más se lo necesitan. Por eso, cada vez que jugas, mejoras la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social. Ganamos todos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes 8341 4142. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy estamos hablando de un tema muy sensible, un tema que realmente, reitero una vez más, tiene angustiada a muchas familias costarricenses y es el tema de los intereses de usura en algunas tarjetas de crédito. Lamentablemente, esto se ha venido desbordando, ha sido muy fuerte el asunto y venimos complicándonos. Cristian Arce nos dice, buenos días compañeros, excelente la información. Gracias Cristian. Don Ramón Rodríguez desde Sarchir, reporta sintonía, dice, muy bueno el tema. Gracias por la invitación, con mucho gusto Don Ramón. Vamos a retornar a hablar con nuestro invitado, el invitado de hoy acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, es el licenciado Felipe León Murillo. Con él estamos hablando acerca de cuál es la salida. Para las personas que nos están pidiendo el número telefónico de Aprodeco, con mucho gusto, papel y lápiz, para que usted llame ahora en cualquier momento, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, le pueden atender, es el 40 52 06 80, repito, el número telefónico de la Asociación Pro Defensa del Consumidor, si usted está desesperada, está desesperado por usted mismo o por usted misma, o por un familiar, por el asunto de las tarjetas de crédito, comuníquese al 40 52 06 80 de la Asociación Pro Defensa del Consumidor, para que usted se sume en esta gran demanda que se va a hacer en una demanda fuerte a través de los mecanismos judiciales de nuestro país, para tratar de que se les devuelvan esos dineros de usura. Dice acá, bueno, nos mencionan una de los emisores de tarjeta más populares que hay en el país, dice, es una llamadera, nos tienen locos, ¿es esto legal? Bueno, ya creo que ya se refirió, pero lo puede volver a repetir el licenciado Felipe León. Licenciado, dos cosas que nos preguntan, el acoso telefónico, ya usted lo explicó, hay que grabar eso y entrar en contacto con la asociación al 40 52 06 80. Igualmente nos dicen, bueno, ¿cómo hago para sumarme para esta gran demanda? ¿Qué tengo que hacer? Ok, les explico, don Edgar, a través de su medio de comunicación, de su programa Horizonte, la denuncia colectiva penal que se está tramitando, es posible realizarla y defenderse, no solamente de los intereses de usura cobrados en las tarjetas de crédito, en otros préstamos que han adquirido los consumidores a través del tiempo, en productos y servicios, porque las tarjetas de crédito tienen intereses del 50%, pero hay otros que tienen intereses del 60 y 65%. El mecanismo es el siguiente, el pueblo de Costa Rica contra la usura a través de la Prodeco puede defender y va a defender a todas aquellas personas que se afilien a la asociación, porque de acuerdo con la ley de asociaciones vigente en nuestro país, las asociaciones que son organizaciones sin fines de lucro, en este caso a Prodeco es una de ellas, puede defender y realizar el trabajo profesional interdisciplinario de defensa hacia y por sus afiliados, sus asociados, entonces hay que llamar al call center que usted acaba de informar el número telefónico 4052-0680 y ahí el call center los va a guiar y los va a dar el detalle de qué es lo que se necesita, cuál es la información que se requiere, les van a pedir información muy básica, el nombre, un correo, un número telefónico y que aporten en el caso si están en cobro judicial y forman parte de este grupo de 450 mil, 500 mil tarjetavientes que están en cobro judicial, el número de expediente judicial de cobro, porque ahí está fundamentalmente la información que se necesita para poder llevar a cabo la denuncia correspondiente. se pagan 100 dólares por tarjeta, la primera tarjeta y a partir de la segunda y siguientes tarjetas del mismo, de la misma persona física o jurídica, 75 dólares por cada una. ¿Por qué este pago? Bueno, este pago es para cubrir gastos administrativos porque se hace un estudio financiero individualizado donde se determina por la cuantía que esté en cobro o por la cuantía que se esté debiendo en tarjetas de crédito, cuánto es el dinero que se ha pagado en exceso por tasas de interés de usura a través del tiempo en los últimos cuatro años, que es el periodo de prescripción que la ley establece en estos casos. Es decir, va a echar para atrás el analista financiero de la asociación cuatro años y van a cuantificar cuánto es lo que ha pagado de más. Ese monto que se cuantifique por tarjeta viente, por tarjeta, es la cuantía del reclamo que se va a establecer dentro de esa denuncia penal colectiva por grupos y entonces en la acción civil resarcitoria se reclamará ese dinero, junto con la querella y la denuncia penal, por supuesto. De eso se trata el proceso colectivo que, dicho sea de paso, es el primer proceso colectivo penal que se entablará en Costa Rica en toda su historia. Después de 30 años de inactividad, donde nuestro sistema jurídico prevé la solución, las herramientas y los medios para reclamarlo, no se ha hecho. Bueno, se está haciendo a través de Aprodeco en este momento. Excelente. Quiero hacer solamente una información de última hora. Nosotros la teníamos desde temprano, pero no estábamos autorizados desde antes de las seis de la mañana. Estábamos informados de que hoy se iba a detener a las personas vinculadas con la explosión del artefacto frente a las instalaciones de Canal 7. Ya la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado, junto con el Organismo de Investigación Judicial, realizaron las detenciones pertinentes. Hay siete personas ligadas, entre ellas un abogado. Se trata de personas con los apellidos de Fernández Castro, Sandoval Alvarado, Gutiérrez Pizarro, Borbón Navarro, Navarro Naranjo, Calderón Navarro, Ureña Uong. Los allanamientos se realizaron desde horas de temprano, desde la mañana, en la zona de Cartago y en Pérez Celedón, donde se supone que se han venido elaborando estos artefactos. Así es que, una felicitación para la DIJ, Dirección de Inteligencia y Seguridad, y para el OIJ, porque este tipo de situaciones en Costa Rica nosotros no las queremos. Hay situaciones que esté uno o no esté de acuerdo con un medio de comunicación, o con un director, una directora, emisora de radio, o lo que sea, los costarricenses no nos gusta la violencia. Hecho aquí el comentario, continuamos con nuestro invitado, el licenciado Felipe León Murillo, don Sheldon Halsentine, inglés de nacimiento y más costarricense que la Guardia Morada, reporta Sintonía, nos dice, excelente el programa, gracias don Sheldon. Igualmente, nuestro buen amigo, el amigo Víctor Valverde, dice, aquí en Sintonía de su prestigioso programa Horizontes, he sabido de casos de personas muy pobres que han comprado un ventilador, otras una licuadora, y al final terminan cancelando tres o cuatro veces el costo original. Se aprovechan inmisericordiosamente de la pobreza extrema de algunas personas. Hace años, dice la Asamblea Legislativa, que intervendrá, pero nunca arrancan, nos dice don Víctor Valverde. Tiene toda la razón, don Víctor. Un saludo. El coronel Barrientos dice, el gobierno lanza un programa de salvamento a deudores con otros préstamos a largo plazo, pero le tiene miedo a los bancos y le sigue permitiendo que cometan el delito de usura, ya que cobran intereses, sobre intereses y altísimas tasas de interés. La Defensoría del Consumidor, vamos a ver, Aprodeco, los diputados y la Defensoría de los Habitantes, vamos a ver, dice, nunca han hecho nada para defender al pueblo, solo son entidades que utilizan el nombre de defensores, pero a la hora de la verdad, callan para no meterse en problemas. Bueno, en el caso de Aprodeco, aquí está sin callar, aquí está presente, hablándole a todo el país, el licenciado Felipe León Murillo, donde se les está dando la oportunidad de que con solo llamar, a ver, coronel Barrientos, haga la prueba, ahora ya son las ocho y un minuto, ya puede llamar al 40 52 06 80, repito el número de Aprodeco, para las personas que quieran que se les auxilie, que se les oriente, en cuanto a esta asfixia de las tarjetas de crédito y los intereses de usura, el número de Aprodeco es 40 52 06 80, así de claro, 40 52 06 80, pueden llamar y ahí se les va a brindar la información. Tenemos otro, la licenciada Glenda dice, esto es muy fácil, la usura de los bancos privados, la respaldan los políticos que a su vez protegen a los empresarios que aportan a los políticos en las campañas para proteger sus intereses económicos, valga la redundancia, nos dice la licenciada Glenda, gracias licenciada por estar en Sintonía de Horizontes. Otro amigo por acá, nos dice Soto, dice Soto, aquí lo que está pasando con el gobierno, ahora vienen con el timo, de que nos van a ayudar con las tarjetas y con las deudas, no, lo que está haciendo la administración es sacar dinero de los bancos del Estado, para pagarle a sus amigotes de los bancos privados, las deudas que todos tenemos. En fin, ¿quién termina poniendo la plata? Los bancos del Estado. ¿Y de quién son los bancos del Estado? De todos nosotros. Esto es una cortina de humo, no permitamos que le paguen las deudas a los bancos privados con dinero de los bancos del Estado. Esto es un descaro, y ojalá que los diputados no caigan en esa trampa, simple populismo de esta administración. Bueno, se pone caliente el asunto por acá. Aquí, vamos a ver, Rita Coto, de cartaz. Quería intervenir brevemente en esta explicación. Adelante. Lo que la Asociación de Protección al Consumidor a Prodeco está convocando al pueblo de Costa Rica, a los chicos, contra la usura, lo hace a través de su call center, brindando ese servicio de comunicación y acompañamiento y seguimiento de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Hay muchachas que lo van a atender, profesionales en diferentes áreas, que los van a guiar dependiendo de cada caso. Esta lucha en la que a Prodeco se ha sumado y ha tenido esta iniciativa, primera en la historia de nuestro país, lo hace para reclamar y para que se indemnice sobre todos los dineros que ya cobraron los usureros a través del tiempo en los últimos cuatro años. Todas las iniciativas que hay en la Asamblea Legislativa, la iniciativa que ha tenido el Poder Ejecutivo de salvataje a través de los bancos públicos para pagar los préstamos a las personas que se han sobreendeudado, los van eventualmente a ayudar o va a ser una herramienta de ayuda hacia futuro, de aquí, de hoy en adelante, o del día que se aprueben en adelante. Pero a Prodeco lo que está es en una acción para cobrar los dineros que ya, indemnizar los dineros que ya le han cobrado a los tarjetavientes en el pasado, en los últimos cuatro años. Entonces, los 100 dólares que se van a invertir en defenderse colectivamente son precisamente 100 dólares porque estamos apostando en la asesoría legal de Prodeco y en la parte financiera y demás de comunicación a que con ese dinero se puedan cubrir gastos administrativos para que cada tarjetaviente pueda cobrar 500 mil, 100 mil, 1 millón, 2, 3, 4 millones, 5. Tenemos consumidores a los que ya se les ha hecho el cálculo y son 10 millones, 15 millones de colones. Entonces, la unión hace la fuerza. Esta asesoría legal lo que está es explicándole a través de su medio a los costarricenses en qué consiste la iniciativa y cada costarricense, cada consumidor puede libremente llamar al call center de Prodeco e informarse de los detalles para defenderse de estos intereses de usura porque como consultaba uno de los oyentes o varios de los oyentes, el hecho de haber firmado un contrato de adhesión de tarjeta de crédito o un contrato para la compra de un artículo financiado no es ilimitado el derecho ni es un simple acuerdo de partes porque el derecho al consumidor es un derecho humano de cuarta generación protegido por las leyes de consumo de este país que están vigentes y aplicables con los mecanismos establecidos para defenderlos porque las prácticas abusivas y las cláusulas abusivas no tienen cabida en nuestro sistema jurídico y no es simplemente con el argumento de que usted firmó y ya porque firmó tiene que aceptar lo que firmó no es así hay derechos humanos y derechos del consumidor que son irrenunciables y que aún cuando yo firmé la lecha menuda sin leerla y muchas veces fue sin leerla sin entenderla sin comprenderla que me embaucaron me embarcaron y ahora veo las consecuencias cuando me están aplicando esa lecha menuda de ese contrato que me perjudica entonces lo que yo invito al consumidor costarricense a los chicos es que tienen mecanismos para defenderse existe la ley existe el sistema judicial estamos en un país de derecho donde yo puedo defenderme no estoy satanizando a los prestanistas no estoy satanizando a los bancos no estamos satanizando a los sistemas de crédito estamos hablando del abuso estamos luchando en contra de la usura y las prácticas y cláusulas abusivas que perjudican sensiblemente al consumidor costarricense a ese deudor que se ve ahogado acosado por teléfono y APRODECO puede ayudarlo excelente la explicación del licenciado Felipe León Murillo de APRODECO dice el doctor Eduardo Blanco buen amigo nuestro geriatra ya del hospital Max Peralta de Cartago dice que gran tema como siempre horizontes y saber que hay tantas familias endeudadas a punta de tarjetas de crédito nunca nunca terminarán de pagar pero también saber que es la única forma de pago para algunas familias en la caja costarricense de seguro social hay gente que si no hace tiempo extraordinario no le llega nada de liquidez en la quincena ya que todo lo que les llega es para cancelar préstamos de tarjetas entre otras cosas hablando con un personero de la asociación de la caja costarricense de seguro social me comentaba que tienen plata para préstamos para refundir cuentas y lo que pasa es que la gente está tan endeudada que no son sujetos de crédito y al preguntar por fiadores ya nadie quiere fiar no es un tema fácil pero es para mucho debate lo felicito por el programa dice el doctor Eduardo Blanco allá del hospital Max Peralta Marisol Bolio nos dice Marisol Bolio que nos diga por favor si nos pueden llamar o no llamar domingos y a las horas para estar con este acoso y Gustavo Castro nos dice me enviaron una tarjeta yo la he solicitado a mi oficina cuando llego a cancelarla me dice que tengo que pagar 80 dólares por el manejo y ni siquiera la usé yo nunca pedí la tarjeta me la enviaron con un mensajero la dejaron en recepción y para que yo firmara los documentos no los firmé pero cuando trato de devolverla me dice que tengo que pagar son dos consultas realmente donde se denota el abuso le contesto don Edgar le contesto a esos consumidores no lo pueden llamar a deshoras no lo deberían estar llamando continuamente graben las llamadas que graben las llamadas que se afilien a PRODECO porque ya hemos tenido casos de éxito sentencias positivas donde se ha condenado a los bancos y a los prestanistas por prácticas y cláusulas abusivas al principio de esta lucha hace más de 10 años la gente nos decía que estaban locos en PRODECO al hacer lo que están haciendo pero ya hemos tenido sentencias condenatorias en última instancia en sala primera de la Corte Suprema de Justicia positivas y favorables hacia los deudores donde han recibido su indemnización económica por excesos en las garantías por acoso telefónico y por otras prácticas abusivas en los préstamos y en las operaciones de crédito que han suscrito contratos donde estos prestanistas han llegado aduciendo esa historia de que lo firmado es ley entre las partes pero tiene un límite eso tiene un límite por ley y eso es la parte que nuestros consumidores no conocen porque en Costa Rica no ha habido una educación financiera no ha habido una cultura financiera no se ha preparado desde la escuela al colegio a nuestros niños a nosotros no nos prepararon en esta parte financiera económica y ahora PRODECO está emprendiendo esta lucha desde la educación financiera y la cultura financiera y la protección de los derechos del consumidor entonces hemos logrado también que los bancos que los emisores de préstamos negocien renegocien eliminen cláusulas abusivas eliminen prácticas abusivas porque ya ese consumidor está respaldado por una asociación que lo defiende que lo protege que lo acompaña para defender sus derechos no están solos pero así como el gran poderío económico se alía se une para proteger sus derechos el consumidor debe aliarse y unirse a través de su asociación de protección al consumidor para lograr exigir y reclamar y proteger sus derechos y que lo indemnicen que lo dejen de acosar que las cláusulas y prácticas abusivas se eliminen de sus contratos entonces esta representación legal esta asesoría legal lo que está es apoyando a APRODECO porque es por medio de APRODECO que el pueblo de Costa Rica le está diciendo al sistema financiero ya basta está bien que me presten dinero pero préstemelo de acuerdo con la ley de acuerdo con lo que debe ser de acuerdo con el derecho al consumidor y las leyes de este país ya basta de que están por la libre y nosotros como asociación y como representación legal vamos a acudir a todas las instancias incluida la CONACIF para que se regule para que se reglamenten estos temas que sucede lo que sucede porque van por la libre no están reglamentados no están reglamentados algunas prácticas y debe cambiar esto lo que queremos es que se originen políticas públicas muchos o algunos de los proyectos de ley que están actualmente en la asamblea han surgido a través de la necedad de la insistencia de APRODECO y de su directora presidenta en este momento la licenciada Adriana Rojas en iniciativas legales que vienen del derecho comparado de lo que se practica en otros países iberoamericanos como Colombia como Chile como España donde se ha regulado donde se ha reglamentado y se le ha puesto un ataque a esa situación el tiempo se nos fue licenciado Felipe León Murillo representante de la asociación por defensa del consumidor APRODECO le agradezco muchísimo muchísimas gracias a todos recuerden el número de APRODECO 40 52 06 80 nosotros nos vamos mañana a las 7 y 20 regresa a Horizontes mañana hablaremos sobre tecnología que nos ofrece Huawei mañana acá en Horizontes su programa de cultura ciudadana hasta mañana muchas gracias don Edgar por la oportunidad de a los ciudadanos gracias a usted licenciado gracias nuestra naturaleza esa por la que el mundo nos conoce la que nos hace valorar lo que amamos y la que desde pequeños nos enseña a reír a soñar y a estar juntos sí esa naturaleza que nos hace cuidarnos a nosotros mismos y a quienes nos visitan si está en nuestra naturaleza cuidarnos juntos hagámoslo un mensaje del Instituto Costarricense de Turismo y el Gobierno de la República La Cascada Stay House nuestra especialidad carnes a la parrilla y mariscos de primera calidad en un ambiente relajante y con excelente atención disfruten su almuerzo cena familiar o de negocios La Cascada Stay House con amplio parqueo con seguridad e internet inalámbrico desde 1965 Restaurante La Cascada en San Rafael de Escazú costado oeste de Super Sareto Reserve ya al 2228-9393 La Cascada Stay House Cuando jugas lotería instantánea ganamos todos En el 2018 la Junta de Protección Social destinó más de 3.300 millones de colones al apoyo de centros diurnos para adultos mayores Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan Por eso cada vez que jugas mejoras la calidad de vida de miles de personas en todo el país Junta de Protección Social ganamos todos La mañana cambió Acompáñenos y participe con su opinión Ahora todos los días a las 7 y 20 minutos de la mañana Su programa Horizontes Horizontes Seguridad Ciudadana Asuntos Comunales Tema de su Interés Aquí a las 7 y 20 minutos de la mañana en su programa Horizontes por Radio Centro 96.3 FM Gracias por acompañarnos y participar durante estos 13 años Horizontes Este es nuestro lugar TIGC Centro 96.3 Póngalas ¿no? O resultati